Conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, la ADX Florence es la prisión de máxima seguridad al que han llegado los criminales más temidos condenados en Estados Unidos. Está ubicada en pleno desierto de Colorado y está construida para lo peor de lo peor en el sistema penitenciario. Incluso un exalcalde de ADX le dijo una vez a CNN que el encarcelamiento allí es mucho peor que la muerte. Muchos de los más de 400 reclusos pasan hasta 28 horas al día solos en celdas de concreto insonorizadas que miden 2 por 3 metros. Quédate y conoce más detalles del lugar donde paga su condena el Chapo Guzmán. Joaquín Loera, uno de los narcotraficantes más buscados en México durante muchos años y quien hace poco pidió a través de su ex abogado ayuda al presidente Manuel López Obrador por el tormento psicológico que aseguró sufrir en la cárcel. Otro líder del cártel de Sinaloa dijo sufrir depresión, hambre, trastornos del sueño, dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares y estrés. Estos efectos psicológicos se deben a las condiciones en las que viven. Unas patrullas fuertemente armadas recorren el extenso complejo. Una docena de imponentes torres de armas se elevan sobre edificios de ladrillo. Muros rematados con alambre de púas bloquean parcialmente las montañas cubiertas de nieve. Tan pronto como cruzan la puerta, lo ves en sus rostros, dijo el exdirector ADX Robert Hood. Ahí es cuando realmente los golpea. Están mirando la belleza de las montañas rocosas en el fondo. Cuando entran, será la última vez que las verán. La prisión ADX está diseñada para que los reclusos no puedan ver el cielo. Una única ventana de los 106 centímetros de alto por 10 de ancho deja pasar algo de luz natural. Robert Hood explicó que hay diferentes niveles de seguridad en el interior del penal y el personal pasa lisa de los prisioneros hasta siete veces al día. Las comidas se deslizan a través de pequeños agujeros en las puertas. La cama es una loza de hormigón vestida con un colchón delgado y mantas. Deben usar grilletes en las piernas, esposas y cadenas en la cintura cuando los sacan de sus celdas y deben ser escoltados por guardias. Se permite una hora de recreación en la jaula al aire libre, un poco más grande que las celdas de la prisión. Dentro de la jaula solo se ve el cielo. En su perímetro hay cables de disuasión de helicópteros para evitar intentos de aterrizaje cerca a la prisión y están prohibidos los aviones no tripulados en el espacio aéreo. Hoy, ADX Florence tiene tras sus celdas a capos mexicanos como Alfredo Beltrán Leiva y Marco Antonio Paredes Machado. El recientemente capturado Rafael Caro Quindero sería el siguiente si finalmente México lo extradita a Estados Unidos.